El gobernador de Nariño se mostró preocupado por una creciente presencia del Ejército de Liberación Nacional en su territorio, en localidades ocupadas anteriormente por las FARC, pero aseguró que la afirmación no es nueva y que las autoridades en el país ya lo saben. Bueno, siempre reclamamos lo que llamamos PIET, presencia integral del Estado en el territorio. Ustedes me escucharon desde siempre hablar que lo importante para avanzar en el tema de la paz era la presencia integral del Estado en el territorio. Primero, claro, la presencia de la fuerza pública y hemos visto lo que ha ocurrido y allí también debe haber una explicación. Segundo, el tema de que llegue ya el Estado de manera integral a cada uno de estos lugares. Esto, lo que a nosotros nos pasa, digamos, con noticias como esta, además de alertarnos, es la convicción de que el camino debe seguir, el de buscar la paz. Ese debe seguir siendo el camino, no puede ser otro. Es decir, aquí sabemos, rechazamos acciones que han ocurrido del ELN en nuestro país, en nuestro territorio, pero que sin duda alguna el camino debe seguir siendo el de la paz. Según el mandatario, en un encuentro con el presidente de la República se advirtió sobre la situación que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región. Yo tuve una, ustedes saben, una declaración cuando vino el presidente de la República y estuvimos en la Laguna de la Cocha. Y luego la fuerza pública me busca y me dice, gobernador, queremos como explicar un poco por qué no se trata de nuevos grupos, sino de grupos disidentes. Desde allí les dije, yo no voy a entrar en ese debate. Si sean disidentes o nuevos grupos, lo complejo y lo difícil del tema es que existen, que están en el territorio y están causando este daño. Así es que necesitamos la fuerza pública allí al frente para resolver estos temas. Así es que entrar en el debate de si son anteriores guerrilleros de las Farc ahora en el ELN o si son nuevos, ese para mí no es el debate primordial. El debate primordial es que en Nariño seguimos soportando el peso de un conflicto armado. Cuando el país está celebrando una paz, nosotros reclamamos desde el sur que esa paz también le corresponda al departamento de Nariño. El gobernador ratificó su posición y la de su gobierno por mantener las iniciativas de paz, pero solicitó la presencia efectiva e integral del gobierno nacional.